muy buen día equipo esta es una clase de pilates me llamo Teresa vamos a ver esta clase que vamos a hacer ahora es una preparación para la siguiente esta va a ser pilates todo el rato y la siguiente es una vez que me la han pedido varias veces alumnas que yo ya tengo no querido venir a mis clases pues durante toda esta temporada es una clase de reglas es estiramientos de las que es para activar toda la energía del cuerpo y a la misma vez para un poquito la mente sentir como toda la energía va activando todos mis órganos todos mis músculos mis articulaciones es una clase la verdad a mí me gusta mucho bueno me gusta todo lo que hago pero básicamente lo que más me gusta son las clases aunque no lo parezca de verdad entrar en uno mismo y relajarse vale sería a veces me preguntan cuando la hago en alguna clase porque en alguna clase a veces y bueno hoy la clase va a ser pilates mitad aquí no podemos hacerlo porque tenemos menos tiempo mitad pilates con tayoga y la otra mitad vamos a hacer los estiramientos orientales bueno defineme qué es pues básicamente sería unos estiramientos meditación en movimiento el yoga también es algo parecido lo que pasa que el yoga pues tardas más porque te tienes que acostumbrar a los estiramientos luego meterte para adentro luego hacer las respiraciones aquí es meterte en el cuerpo y simplemente sentir como el cuerpo se va moviendo cuando ya te salen los movimientos y ya está vale bueno pues esta será la clase de después de esta muy bien nosotros ya empezamos con nuestra clase de pilates estiro espalda giro abro mi pecho muy despacio y acordaros bajo bien depresionado estiro muy bien voy a hacer dos más uno y dos muy bien me quedo y redondeo espalda enderezco espalda vuelvo todo continuamente presionando el vientre presiono estiro vuelvo a bajar y vuelvo a subir muy bien vamos a trabajar el costado eh voy bajando me ayudo con la mano eh voy empezando a estirar 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 hasta llegar a mi tope eh me quedo aquí unos segundos y me ayudo con la mano me quedo de vuelta en cruz y de vuelta ahí voy estirando 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 puedo mirar de frente puedo mirar de frente puedo mirar arriba todo depende de que no se marea por de frente no pasa nada venga lo vamos a repetir otra vez ajo muy bien una vez más ajo y me quedo vale vamos a hacer el gato directamente al gato con frecuencia de tres segundos qué quiere decir eso pues cada vez que cambio la curvatura de mi espalda tengo que posicionarme tres segundos así estoy en lo que estoy haciendo eh y es mucho más beneficioso Me pongo niño. Primeramente me voy atrás, ¿vale? Presiono. Y me voy atrás. Bien, estiro. Todo lo que yo puedo. Me arrastro y mínimo me quedo en esfinge. Y si puedo, espalda arqueándola constantemente, presionando el diente. Me voy atrás. Voy a hacer esta secuencia otra vez. Atrás, estiro, estiro, estiro. Y de vuelta me voy abajo. Y me arqueo todo lo que yo pueda. Vale. Me quedo en posición de gato. ¿Eh? Vamos a ver. Hay gente que me baja las manos. No, en gato no hay que bajar las manos. Lo que hay que mover es la cintura con la vertebral, ¿vale? Esto se consigue presionando el diente. Vamos a ver. Redonde hacia arriba. Cuento tres segundos. Y muy despacio lo que bajo es el vientre arqueando espalda. Pero los brazos yo no los muevo, ¿vale? Vuelvo a contraar. Tres. Vuelvo a redondear. Me quedo tres segundos. El vientre constantemente presionado. Bajo. Me arqueo todo lo que yo pueda. Tres segundos. Vuelvo a redondear. Los brazos no se mueven. Ni las piernas. Lo que está trabajando aquí es la columna vertebral. Conca. Conversa. Vuelvo. Sigo. Presiono el vientre. Vuelvo. Muy bien. Tres segundos más o menos. Me voy posicionando. Arqueando cada vez más la espalda. Muy bien. Uno más. Vale. Me voy a niña. Estiro. Vale. Seguimos con el gato. Intento no llevar esto así. No. Es en la misma... Intento llevar la cadena hacia afuera y el brazo hacia afuera en la misma proporción. Es uno, dos, tres. No bajo brazos. Vamos a hacer. Uno, dos, tres. Poneros delante de un espejo y así lo podéis controlar más. ¿Vale? No llevo la cadena. No. Esto no. Es en la misma proporción. Entonces trabajo los oblicuos. Uno, dos, tres. Derecha. Uno, dos, tres. Muy bien. Sigo. Voy a hacerlo dos veces más yo. Vosotros ya sabéis. Hasta que os salga. Porque es que me he dado cuenta que cuesta muchísimo sacarlo. ¿Vale? Me quedo, ¿eh? Me voy atrás. Vuelvo a estirar. Vale. Me vuelvo a poner a cuatro patas. ¿Vale? Y voy a trabajar este. Pongo cuatro patas. Presiono el vientre y subo el otro lado. ¿Vale? Bajo por un lado, presiono el vientre y subo el otro lado. Y seguimos. ¿Vale? Bien. Bajo. Presiono. Y subo. Bajo. Presiono el vientre y subo el otro lado. ¿Vale? Hago un giro. En el suelo hago un giro. Hago como un ocho. ¿Vale? Bajo. Y subo por el otro lado. Sigo. Muy bien. Ahora invierto. ¿Vale? Subo por el lado. Por el medio antes bajaba. Venga, va. Este ejercicio también estiramos mucho de nuestro cuerpo. Venga. Sigo. 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 Venga. Uno. Y otro. Vale. Me voy a niño. Estiro. Vale. Me pongo boca arriba. Y me llevo las piernas que levantan de espalda presionando el vientre. Uno. Si puedo, ¿eh? Si no lo hago desde el suelo. Y hago así, ¿vale? Las que puedan. Uno. Presionando el vientre. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Vuelvo al barrio donde a la espalda. Presiona el vientre. Muy bien. Muy bien. Me pongo boca abajo. ¿Eh? Me pongo cómoda. Me pongo esta pierna. Así me veis mejor, ¿vale? Vale. Me pongo. Pongo la pierna delante. Pongo la pierna delante y está estirada. La atrás está estirada. Vale. Comenzamos. Es. Hacia arriba y hacia abajo. Despacio. Cuando bajo, no dejo en el suelo la pierna porque quiero que estemos en tensión constantemente, ¿vale? Es. Voy a tener la mano aquí. Tenedla aquí. Venga, ya bien. Venga, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo bien el presionado, ¿eh? Esto ya me lo repito porque ya lo sabemos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Me quedo unos segundos. Parada. Vale. Muy bien. Ahora voy a hacer círculos hacia delante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sin llegar al suelo, ¿eh? Así tenemos constantemente trabajando toda esta parte de aquí, ¿vale? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descanso unos segundos, ¿vale? Ahora he trabajado los círculos hacia delante. Ahora los voy a trabajar hacia atrás, ¿eh? Es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Me giro. Me trabajo al otro lado. Igual. ¿Eh? Me coloco. Vale. Me pongo cómoda. Pierna estirada. Esta flexionada. Delante. Muy bien. Y comenzamos. Oye. 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 No llego al suelo, ¿eh? Así constantemente tengo tensión la pierna. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Unos segunditos. Y ahora círculos. Uno. Dos. Tres. No llevo al suelo tampoco, ¿eh? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Me paro los segundos, ¿eh? Ahí, venga. Ahora hacia atrás. Uno. Dos. Tres. La pierna estirada, ¿eh? Como me ves perfectamente, no lo digo, pero la pierna tiene que estar estirada. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Me pongo boca arriba, ¿eh? Me llevo las piernas. Y estiro. Una. Hay que presionar, ¿eh? Para estirar todo lo que hemos trabajado. Uno. Dos. Tres. Suelto. Y vuelvo. Uno. Dos. Tres. Suelto. Sigo. Muy bien. Yo lo voy a hacer dos veces más. Vosotros ya sabéis. Todo lo que el cuerpo necesite. Muy bien. Tres segundos. Y tres segundos. Vale. Me quedo. Muy bien. Equipo. Esa clase queda aquí, ¿eh? Ya sabéis, la siguiente. Estiramientos. Muy relajante. Sobre todo para parar la mente. Que tengáis muy buena clase. Y hasta la próxima. Y ya sabéis más. Y ya sabéis más.